Buenos días, mi nombre es el profesor Samuel Paredes, soy el profesor del área de danza. Conmigo vamos a estar llevando la clase de esta manera. Esta es la primera clase que se va a llevar con los chicos del quinto de primaria. La danza que vamos a estar trabajando y la que hemos trabajado desde la primera semana ha sido la danza Agua y Poncho, que es del departamento del Cusco. Vamos a comenzar de una manera rápida, voy a ser somero. Voy a dar las indicaciones adecuadas. La única indicación es la siguiente. Mi mano derecha, que es esta, es la mano izquierda de ustedes. Y mi mano izquierda, que es esta, es la mano derecha de ustedes. ¿Está claro? Es decir, mi lado derecho es tu lado izquierdo y mi lado izquierdo es tu lado derecho. ¿Está bien? Bien, cuando yo esté de espaldas, es decir, girando, lado derecho, lado izquierdo. Ahí, sí, las funciones son normales, ¿sí? Pero cuando yo esté enfrente, vamos a trabajar de esa manera. Se le llama espejo, ¿sí? El método del espejo. Bien. Para no alargar mucho esto, vamos a comenzar con el calentamiento. Posteriormente voy a explicar los pasos de manera detallada. Voy a tratar de desglosar los movimientos por extremidades y luego tratamos de hacerlo juntos. ¿Sí? Bien, genial. Vamos a comenzar calentando. Bien. Separamos las piernas, aratúden las caderas. Bien. Manos arriba, enlazo. Enlazo dedos y me paro de puntitas. Estiro todo lo que puedo. Diez segundos ahí. Estiramos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Estira todo lo que puedas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Firmes. Bien. Muy bien. Hombros. Hombros hacia círculos. Muy bien. Genial. Hacia adelante. Muy bien. Pie izquierdo. Círculos hacia afuera. Hacia adentro. Muy bien. Voy a cambiar de pie. Pie derecho. Pie derecho de puntitas. Círculos hacia afuera. Muy bien. Hacia adentro. Muy bien. Pateo ligeramente. Separo las piernas alrededor de las caderas una vez más. Inhalo. Y exhalando voy a bajar a tocar mi tobillo izquierdo. Inhalo. Y abajo. ¿Está bien? Sin flexionar la rodilla. Cuento diez segundos ahí. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Estiramos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Muy bien. Una vez más. Inhalo. Y ahora voy a ir hacia el otro lado. El lado derecho. Y abajo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Firmes. Muy bien. Estiramos brazos. Mano izquierda. Perdón. Brazo izquierdo. Costado. Jalo. Jalo. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Firmes. Cambio. Derecha. Igualmente. Voy a jalar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Firmes. Muy bien. Arriba. Inhalo. Voy a soltar el cuerpo un poquito. Voy a relajar. Inhalo. Exhalo. Y boto el cuerpo hacia abajo. Y regreso. ¿Está bien? Me voy a poner de costado para que puedas ver. Arriba. Inhalo. Exhalo. Boto. ¿Está claro? Bien. Vamos a comenzar con el primer paso. Les explico de manera rápida. La danza del Cusco se llama Guay Poncho. El único paso que tiende a hacer la danza del Cusco de esta parte que es de Urubamba, del Valle Sagrado, es el cogeo. Vamos a trabajar el cogeo. Posteriormente hacemos los movimientos. Primero de mujer. Luego de varón. Pero primero, lo que tenemos que aprender, el paso básico que tenemos que aprender para dominar la danza, que esta danza de Agua y Poncho es el cogeo. ¿Sí? El tradicional cogeo. Bien. Vamos a comenzar. Vamos a poner todos el pie derecho de punta. ¿Sí? El pie derecho de punta. Vamos. Lo hacemos en casa. Pie derecho de puntita. Muy bien. Voy a apagar un poquito más acá. Pie derecho de punta. Y con el pie izquierdo vamos a hacer hacia adelante. Un avance. Adelante. Muy bien. Genial. Una vez más. Pie derecho de punta. Pie izquierdo. Adelante. Y levanté. ¿Está bien? Ahora va a regresar. Y atrás. ¿Qué pie es el pie que se mueve? El pie izquierdo. El pie derecho está de puntita. Una vez más. Manos atrás. Trabajamos. Uno. Dos. ¿Sí? A ver, lo hacen ustedes solos. Listos. Va. Uno. Dos. Genial. Una vez más. Conmigo. Listos. Va. Uno. Dos. Si se dan cuenta el pie derecho, que está de punta, lo único que hace es elevarse en el lugar. ¿Sí? Una vez más. Listos. Va. Adelante. Y atrás. Cuatro veces. Listos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Listo? Muy bien. Una vez más. Listos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Genial. A ver, solos. Lo hacemos. Listos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Lo voy a voltear para que pueda seguirme. Ya voy a hacer tal cual como es. Pie derecho de punta. Y el pie izquierdo es el que se mueve. Adelante. Atrás. Adelante. Y atrás. Conmigo. Listos. Y va. Un. Dos. Un. Dos. Muy bien. ¿Está claro? Tenemos esa noción. Muy bien. Una vez más. Listos. Va. Uno. Dos. Uno. Dos. Muy bien. Ahora. En vez de que el pie izquierdo se mueva de adelante hacia atrás. El pie izquierdo se va a mover en el lugar. Ahorita vamos a darle el sentido de por qué se llama un cojeo. Quiero que primero observes. Pie izquierdo. Uno. Dos. Uno. Dos. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama un cojeo. Todo el peso de nuestro cuerpo va a ir hacia el lado izquierdo. Conmigo. En el lugar. Sin ir ni adelante ni atrás. En el lugar. ¿Listos? Va. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Un. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Un. Dos. Alto. Muy bien. Esta es la forma correcta de ejecutar el cojeo. Con este paso. Teniendo y dominando ya este paso del cojeo. Vamos a poder dominar todo el resto de la danza. ¿Sí? Lo vamos a ver en el transcurso de las clases. Genial. El día de hoy vamos a trabajar un paso. La siguiente clase trabajamos otro paso. Y la siguiente clase otro paso. Como voy a explicarlo. Primero voy a trabajar con mujeres. Luego voy a trabajar con varones. ¿Sí? Una vez más. Manos atrás primero. Pie derecho de punta. Cojeo conmigo. Uno. Uno. Tres. Va. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Firmes. Si te das cuenta al ejecutar el paso. Tu cuerpo hace un nivel. Tu cuerpo está haciendo un nivel. De arriba hacia abajo. ¿Verdad? Genial. Eso es lo que quiero que trabajemos. Vamos a trabajar una vez más cojeos. Cuatro veces. ¿Listos? Cuatro veces nada más. Cuatro pizadas. ¿Sí? Uno. Dos. Tres. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Genial. Vamos a trabajar ocho. Ocho tiempos. Todos los pasos que se hagan de las danzas de Urubamba van a tener cuatro tiempos. Luego los voy a explicar. ¿Sí? Pero vamos a trabajar en base a cuatro tiempos. Cuatro pizadas. Uno. Dos. Tres. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Una vez más. Ocho tiempos más. ¿Listos? Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Claro? Genial. Teniendo ya este paso del cojeo, vamos a pasar a trabajar con el paso del movimiento de brazo de las mujeres. De la...